Música Y él habla español, ¿tú hablas español? Sí A ver, vamos a ver ¿Cómo tú te llamas? Chis ¿Tú vas a ver? ¿Tú vas a ver? No, no te llamas ¿Tú vas a ver? No te llamas ¿No te llamas? ¿Algún me dijo que te llamas a la escuela? ¿Te gustó? Yo no quiero ¿Tú vas a ver? ¿Tienes cuerpos ahí? ¿Tienes cuerpos ahí? ¿Dónde hacen sus nombres? ¿Covid? 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 ¿Mira este? ¡Mira este!